En esta ocasión vamos a ver cómo podemos reparar el visualizador de fotos de Windows 10. El procedimiento que vamos a ver te servirá para arreglar cualquier tipo de problemas que tengas con el visualizador, como por ejemplo que no se te abran imágenes o fotografías, que esté muy lento o que presente cualquier tipo de error. Todo esto lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Primero nos vamos a ubicar en la parte inferior izquierda y vamos a dar un clic en el botón del menú de inicio. Luego, una vez que se abra el botón del menú de inicio, nos vamos a ubicar en este ícono en forma de engranaje y vamos a dar un clic donde dice configuración. Damos un clic en configuración y en la nueva ventana que se abre, ahora vamos a seleccionar esta opción que dice aplicaciones. Damos un clic entonces en aplicaciones y en esta nueva ventana que se acaba de abrir que dice aplicaciones y características, aquí se encuentran todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestra PC. Aquí es donde vamos a buscar nuestra aplicación de fotos. Para ello nos vamos a ubicar en este cuadro que se encuentra en este lugar que dice buscar en esta lista. Vamos a dar un clic en dicho cuadro y vamos a escribir lo siguiente. En el caso de que tu aplicación de fotos esté en español, vamos a escribir fotos de la siguiente manera. Pero si tu aplicación fotos está en inglés, vas a escribir en el cuadro fotos de esta manera. Yo como tengo la aplicación de fotos en español, voy a escribir fotos con la F. Como lo pueden observar escribiendo fotos con la F, ya me ha aparecido aquí la aplicación de fotos de Microsoft. Entonces, una vez que ya aparece la aplicación aquí abajo, vamos a darle un clic como lo estoy haciendo en este momento. Y como lo pueden observar, aquí aparece esta opción que dice opciones avanzadas. Vamos a dar un clic en donde dice opciones avanzadas. Y una vez que se abre la nueva ventana, aquí quiero que sigan estas instrucciones al pie de la letra para poder reparar por completo la aplicación de fotos. Primero, lo que vamos a hacer es bajar un poco hasta llegar a donde dice valores predeterminados. Aquí le vamos a dar un clic a esta opción que dice definir aplicaciones predeterminadas. Y una vez que le damos clic, aquí donde dice aplicaciones predeterminadas, vamos a buscar a donde dice visualizador de fotos. Aquí nos vamos a asegurar que esté seleccionada la aplicación fotos, como lo tengo yo en este momento. En el caso de que a ti te aparezca otra aplicación que no sea de fotos aquí, le das un clic y en la lista que te aparece seleccionas la aplicación de fotos para que se establezca como aplicación predeterminada para el visualizador de fotos. Una vez que ya nos aseguramos que el visualizador de fotos sea fotos, ya nos ubicamos en la parte superior izquierda y le damos un clic en esta flecha para retroceder a la ventana anterior. Una vez que ya nos encontramos en esta ventana de fotos, ahora vamos a bajar un poco hasta llegar aquí a esta opción que dice finalizar. Aquí lo que vamos a hacer es darle un clic en este botón que dice finalizar para cerrar por completo la aplicación de fotos y todos sus procesos relacionados. Damos entonces un clic en este botón que dice finalizar y una vez que hacemos esto, ahora nos ubicamos un poco más abajo aquí en esta opción que se encuentra este botón que dice reparar. Vamos a darle clic en este botón que dice reparar, ya que este botón una vez que le demos clic reparará la aplicación de fotos como lo dice aquí arriba en la descripción que la utilices en el caso de que fotos no funcione correctamente. Entonces damos un clic en reparar y como lo ven aquí ya está nuestro Windows 10 reparando la aplicación de fotos. Una vez que ya ha reparado la aplicación aquí se muestra un icono de visto que nos indica que la aplicación ya ha sido reparada. Ahora lo que quiero que hagan en este momento es que comprueben que la aplicación en este momento funciona correctamente. Para ello van a abrir en este momento cualquier imagen dentro de su computadora. En el caso de que funcione correctamente, perfecto, ya logramos reparar la aplicación de fotos. Pero en el caso de que hayas probado la aplicación de fotos y siga con algunos errores o algún problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle clic en este botón que dice restablecer para restablecer la aplicación de fotos a sus valores predeterminados. Como la primera vez que utilizamos la aplicación y funcionaba correctamente. Entonces para reparar por completo la aplicación de fotos damos un clic en este botón que dice restablecer. Damos un clic y ahora en este cuadro que aparece aquí damos nuevamente clic en este botón que dice restablecer. Damos clic en restablecer y como lo ven aquí ya la aplicación se está restableciendo a sus valores predeterminados. Una vez que ya se ha completado este proceso aparece un visto del lado derecho del botón restablecer. Lo que nos indica que ya se ha completado este proceso y en este momento ya tu aplicación de fotos habrá quedado arreglada completamente dentro de Windows 10. Es decir que ahora no presentará ningún problema para abrir imágenes o fotografías dentro de tu computadora. No presentará ningún problema para abrir imágenes o fotografías dentro de tu computadora.